Suenan campanas de para Sara Medina. Sara Medina está más feliz y enamorada que nunca, luego de que su novio, Jean Paul Jones, le hizo una propuesta de matrimonio que recordará siempre. Ariana Mejía presenta resultados de la prueba de ADN de su hijo. La ex chica reality reveló que el día de la propuesta también era el cumpleaños de su suegre y no se lo esperaba. En sus planes solo estaba una producción que terminó cancelándose porque solo era una excusa para que esté bien maquillada y peinada en el momento más importante de su vida. Lazuka nuevamente criticada por sus comentarios. Comentó que al principio de la relación nadie pensó que duraría mucho tiempo, en especial porque la familia del novio es muy conservadora y ella es una ex chica reality. Y normalmente las personas suelen etiquetar a los talentos de pantalla. Aunque todavía no hay una fecha exacta para jurar amor eterno delante de todos sus familiares y amigos. Sara decidió terminar con los rumores que aseguraban que la pareja se va a casar porque Medina está embarazada. Además, aclaró que su amor por Jean Paul es verdadero y no por interés económico. Cuando nosotros empezamos a salir, él vivía con sus papás, yo una mujer 100% independiente desde hace años y conmigo de la mano él ha empezado a crecer, afirmó.